Donde quieras que descanses hoy, somos una familia, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, somos una familia, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, somos un una familia, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, somos una familia, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy. Donde quieras que descanses hoy, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. Donde quieras que descanses hoy, abracemos vous, abracemos vos, abracemos vos, unidos en sueños de armonía hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!